Lanza cumple 75 años y con ello demuestra que tiene un enorme pasado, pero lo más importante es que tiene un magnífico presente y sin duda mucho futuro. Futuro vinculado a lo que ha sido siempre un medio público. Contar la veracidad de los hechos, contar la verdadera información, sin duda contribuir a que nuestra sociedad sea más desarrollada y sin duda tenga más capacidad de progresar. Y eso también se puede hacer a través de los medios de comunicación público. Sin duda que Lanza es un buen ejemplo de lo que significa un periódico y sin duda la información al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía de la provincia de Ciudad Real.